Bienvenidos a mi canal Musical Movies. Hoy, 11 de octubre, le presentaremos efemérides. Estrenos 1968, se estrena en Estados Unidos la versión cinematográfica de Berberet. 1999, se estrena en el festival de Sitges la película La mujer más fea del mundo, de Miguel Barrio. Nace 1962, nace en Nueva York Joan Jusek, actriz estadounidense. Jueve 2011, muere Keith Robertson, actor estadounidense. 2019, muere Robert Foster, actor. Suscríbete, comenta, comparte, dale like a mis videos y activa la campanita. Hasta un próximo video.